No hay futuro prometedor para Nicaragua mientras Daniel Ortega y su familia esté en el poder, señala el empresario José Dolores Blandino. No hay futuro, no hay futuro para Nicaragua si seguimos con Daniel Ortega y la gente que lo rodea. No puede haber futuro cuando se cortan todos los organismos, los préstamos de la banca multilateral como es el Bitbanco Mundial. Inclusive el Bensi, el Bensi ha sido ahorita, han estado dando unos préstamos, pero muy amarrados, muy controlados. Creo que ya hubo un cambio en la política del Bensi de darle carta abierta a este país. Ya se escucha, ya Taiwán no te habla de 100 millones de dólares, ya Taiwán está buscando cómo donar algo y paliar un poco lo que se está dando, pero ya no se mira ese flujo de plata. El único flujo que yo miro son las remesas que vienen del cartel Los Soles, donde aparecen medio millón de dólares todos los meses y no hay ningún detenido. Augura que las presiones de la comunidad internacional terminarán en más sanciones contra el gobierno sandinista. Hemos sido rehenes de esta dictadura y no han dado síntomas de buena voluntad de hacer las cosas como se deben de hacer. Aquí lo que se pide es democracia, aquí lo que se pide es libertad para el individuo, que el individuo decida, pero no, estos no quieren darlo. Es una canción vieja, ¿verdad? Estás diciendo que son intervencionistas, que intervienen en Nicaragua en los asuntos, ¿y para qué firma el gobierno de Nicaragua estos acuerdos? ¿Para qué firma un CAFTA donde uno de los compromisos del CAFTA es que tiene que haber democracia? ¿Para qué firma las cosas que no va a cumplir? Entonces, cuando te dieran estas sanciones, ellos son los que prácticamente están interviniendo en un convenio que firmaron y que les hace merecedores de sanciones. Las sanciones vienen y cada día van a ser más y cada vez más cerca del pueblo, desgraciadamente, porque si se ve el CAFTA, solo son las francas, son ciento y pico de mil trabajadores que van al desempleo. De hecho, ahorita hay cantidad de gente desempleada y siguen cayendo las empresas. Marcos Medina, Noticias 12.